Del Rocolero del Sur Voy a tirarme a los vicios, voy a echarme a la desgracia Por una mujer bonita Anda mi amor navegando, pues ella tiene la culpa Que yo me andé emborrachando Quisiera verte y no verte para no estar tan en gris Conocido, quisiera darte la muerte En los brazos del olvido, valía más haberme muerto Y no haberte conocido Si me quisieras ingrata, tú serías mi preferida Del Rocolero del Sur Y por ti daría mi vida, por ti dejaría los vicios Y serías mi consentida Ay, si mi madre viviera, no anduviera aquí penando Yo me quejaría con ella La vida que ando pasando De cantina por cantina Como las piedras ramas Del Rocolero del Sur